Después del vídeo que hice el otro día hablando de Anonymous, de sus revelaciones, de lo que yo pienso que es verdad, de lo que yo pienso que la gente está exagerando, no os podéis ni imaginar cuántos mensajes recibí para pedirme que hablara del Pizzagate. Que ojo, no es un escándalo relacionado con todos aquellos que disfrutan la pizza con piña. A todos esos yo los metía en la cárcel y tiraba la llave a la fosa marina más profunda. Pero ¿en qué mundo vivimos? Ya sé que estamos en 2020, que va a terminar todo, que va a explotar el sol, pero ¿cómo alguien puede disfrutar la pizza con piña? La piña, ese gusto dulzón, metida encima de una masa de queso. Pero mi brother, ¿qué te pasa en la cabeza? Un beso para todos aquellos que disfrutan la pizza con piña. El Pizzagate va de algo, y ahora sí que me pongo serio, recupero la normalidad. Es algo muchísimo más serio, muchísimo más terrible. Es una supuesta red de abuso de niños pequeños a los que se les hace de todo, tanto a nivel sexual como también de rituales satánicos. Los auténticas barbaridades y que saltó a la luz hace unos años. Más concretamente en el año 2016, durante las elecciones en las que estaban los dos grandes candidatos. El de los republicanos, Donald Trump. El de los demócratas, Hillary Clinton. Y muchos estaréis pensando ahora, ¿qué cojones ha hecho Donald Trump? ¿En qué lío se ha metido ahora? Pues no, el caso explotó para los demócratas, para el equipo de Hillary Clinton. ¿Y cómo es que algo de 2016 lo estamos hablando a día de hoy? Pues porque con todo esto de Anonymous, del caso de Jeffrey Epstein, del que voy a hablar, porque ya he cumplido los likes del anterior vídeo. Tranquilos, es que hay tantas cosas que hablar que no me da ni tiempo. Pues relacionado con el caso de Jeffrey Epstein, de abuso de menores, que ese sí que está demostrado, comprobado. Otra cosa es que se sepa hasta dónde llega, que figuras de Hollywood, de la política, de la economía están implicadas. Por ahora se sabe que Jeffrey Epstein y alguno más. Pues la gente está confundiendo el caso de Epstein con el Pizzagate y está metiendo a otras personas, sobre todo Justin Bieber. Y creo que es un poco arriesgado y conspiranoico relacionar a Justin Bieber con el Pizzagate. Y Justin Bieber, ojo, no como perpetrador, sino como víctima. Vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Comenzamos por el principio, año 2016. Elecciones en Estados Unidos. En este triste caso hay un nombre que tenéis que conocer. Estamos hablando de John Podesta, que tiene una rima peligrosa, agárrame de... Que en 2016 era el director de la campaña electoral de Hillary Clinton. Es decir, la persona que controla el marketing de un candidato, cómo tiene que hablar, qué discursos tiene que hacer, qué tiene que comentar, qué tiene que evitar. Es el cerebro detrás de un candidato. En marzo de 2016, John Podesta fue víctima de un ataque de phishing. Unos hackers le engañaron y le robaron la cuenta de su correo electrónico. Por lo que consiguieron todos los mails. En septiembre-octubre de ese mismo año, varias cuentas de Twitter relacionadas con la extrema derecha americana, relacionadas con el Tea Party, empiezan a dejar entrever que hay una red de pedofilia relacionada con el partido demócrata, el partido de Hillary Clinton. Pero sin pruebas. Pues unas semanas después, Wikileaks, no sé si de forma coordinada o de forma totalmente furtuita, suelta los correos electrónicos de John Podesta. De los cuales hay muchísima información, pero nos quedaremos con la que interesa para este caso. Varios supuestos analistas, a través de redes sociales, como Twitter o de foros, como 4chan o 8chan, empiezan a sacar los mails de John Podesta, analizados de forma que parece que hay un código secreto, encriptado, que tiene que ver con una red de pedofilia. John Podesta sería uno de los grandes cerebros y estarían involucrados personajes muy importantes del partido demócrata. Y, por supuesto, aseguraron que Hillary Clinton lo sabía todo. Esto, aunque aquí España no llegó demasiado, en Estados Unidos fue un auténtico boom. Incluso llegando a nombrar una pizzería de Washington DC, la capital del estado, muy cerca del Capitolio, muy cerca de donde se mueve todo el poder político. Pues nombrando una pizzería, pobre tica mía, Comet Ping Pong, que sería un sitio donde se reunían para practicar rituales satánicos con los niños y hacer de todo. Absolutamente de todo, algo muy parecido al caso Bar España, que también es un caso que no se sabe si es cierto o si no, que sucedió en teoría en España, pues algo muy parecido, un sitio diabólico, trastornado, nombraban esa pizzería como clave. Por eso mismo la gente empezó a llamarlo el Pizzagate y así se quedó. Fijaos si la teoría llegó a tener fuerza, que varias personalidades, como Andrew Bogut, jugador de la NBA, el creador de Minecraft, Marcus Persson, que es lo que se llama, bueno, conocido mundialmente como Notch, en sus redes sociales se hicieron eco de todo esto y le dieron visibilidad y también credibilidad. Esto, como siempre, llegó a las masas, se volvieron locas y un hombre cogió un fusil y una escopeta y se personó en la Comet Ping Pong preparado para todo. Entró diciendo que quería rescatar a los niños, por supuesto, llamaron a la policía y por suerte, por gran suerte, no pasó nada. Pero era el caldo de cultivo perfecto para que ahí hubiera una nueva masacre en Estados Unidos, una de tantas, y no pasó nada porque, mira, los astros se juntaron, Jesucristo vino, dijo, hey, quieto, parao, pa' casa, niño, que no pasa nada. Aquí no hay ningún chavalín, ni hay rituales satánicos, ni historias. Este caso se investigó, se requete investigó y al final se dio por totalmente falso y zanjado, pero el daño mediático ya estaba hecho y se da a esta historia del Pizzagate como una de las causas que permitieron a Donald Trump subir al poder de Estados Unidos porque tenéis que entender que es una auténtica barbaridad que una persona como Donald Trump sea presidente. No porque lo haga mejor o peor o porque sea más listo o menos listo, porque antes en Estados Unidos se valoraba muchísimo, digamos, la credibilidad, que no tuvieran ningún escándalo. Hay alguien en el puto planeta Tierra con más escándalos que Donald Trump que durante las elecciones salió de todo y aún así ganó porque hicieron esa guerra sucia. Como comentaré ahora, yo no tengo ninguna duda de que esto fue orquestrado y totalmente preparado por la extrema derecha para liarla un poco. Lo que pasa es que yo creo que incluso se les escapó de las manos a ellos porque realmente no sé si ellos pensaban que llegaría tan lejos. Pues esto del Pizzagate había quedado ya como teoría conspiranoica, ¿no? La típica, ¿no? El Pizzagate está en Estados Unidos, el partido demócrata y famosos, otra vez Hollywood. Y ahora, con esto de Anonymous, ha vuelto a salir todo el show, todo el sarao y la gente está confundiendo muchísimo. Incluso una cuenta relacionada con Anonymous, una cuenta que es la que publicó el libro negro de Jeffrey Epstein, un libro de contactos en los que hay grandes estrellas de Hollywood, políticos, gente del mundo del dinero. Pues esa misma cuenta dijo varias veces en los últimos tiempos que el Pizzagate había sido una invención para distraer. En varios posts que creo que están borrados porque diría que borraron esa cuenta de Twitter, no sé si el propio Twitter o ellos mismos, decían que todo esto del Pizzagate era mentira, que por supuesto había muchos abusos, que el caso de Jeffrey Epstein iba a traer cola, pero que el caso del Pizzagate en sí no existía y era una cortina de humo. ¿Qué pasa entonces con Justin Bieber? ¿Por qué la gente está requetexaminando el último videoclip que ha subido? Ha subido muy pocas cosas Justin Bieber en los últimos años. Pues el último videoclip es uno que se llama Yami. No lo puedo poner aquí por un tema de copyright, no me la quiero jugar, pero bueno, os lo explico muy rápidamente si no la habéis visto. Es una canción bastante tontita, no tienen mucho misterio las letras y tal, lo que pasa es que si superanalizas algo y le das 70.000 vueltas, al final puedes encontrar historias conspiranoicas hasta un palillo. Dices, hostia, mira, fíjate, este palillo está un poco roto por aquí. Esto significa que alguien ha matado a una persona con este palillo. Lo que el videoclip sí que es verdad que es un poco curioso y aparece Justin Bieber en medio de un comedor como con gente mayor, y no tan mayor porque ahí comiendo hay gente de todas las edades, hay personas que se ven viejas, hay personas que se ven pues más de 20 y poco, de 30, entonces es una amalgama. Y hay unos niños tocando música, entonces al final hay como una tarta al final del videoclip que desaparece de repente y aparece una foto de Justin Bieber. Si hasta lo sumas que hay como una especie de documental o una especie de... detrás de las cámaras en las que gente del rodaje dijo que Justin Bieber estaba muy mal durante ese rodaje, cada 2x3 tenía que parar y llorar, aquí ya pues se ha despertado toda la historia y mucha gente ha vuelto con el Pizzagate diciendo que Justin Bieber fue abusado por esta red y que intentaba de alguna forma mostrarlo con este videoclip. Ahora voy a dar mi opinión y por qué creo yo que el Pizzagate es una teoría conspiranoica una más que creo yo de lo de Justin Bieber, etc. Primero, el tema del Pizzagate está más que comprobado y demostrado que no ha existido, es decir, fue un cuento inventado por la extrema derecha para lanzar mierdas sobre los demócratas justo en unas elecciones y aprovecharon, pues bueno, que sí que es verdad que se filtraron los correos de John Podesta en los que había realmente cosas políticas que sí que eran criticables como que de alguna forma pedían o casi exigían dinero a la gente para pagar la campaña. Las campañas en Estados Unidos son carísimas. Los candidatos se gastan millones de dólares para hacer sus campañas. Necesitas un poder extremo detrás, si no es imposible. Pues ahí hubo una guerra mediática y Donald Trump siempre ha jugado esto. Y si no es Donald Trump, es la extrema derecha americana. Son los que mejor han sabido jugar al juego de las redes sociales. Es decir, Donald Trump no para. Le da igual lo que le digan, como si mañana sale que ha matado a cuatro ancianos. Él va a salir al día siguiente diciendo que son fake news, 70 tweets que no tengan nada que ver y la gente se va a olvidar porque vivimos en esta época en la que todo es un boom. Al mes, nadie se acuerda. Tiras para adelante, todo se ha extremado, en blanco, negro, no hay gris. Vivimos en esta sociedad. Entonces los políticos ya están jugando a esto. Creo totalmente que con las pruebas en la mano, todo lo que la policía ha buscado, no se está encontrando nada. Muchos podéis decir, claro, pues que al poder no le interesa que salga nada. Pues si fuera así el caso, lo de Jeffrey Epstein tampoco hubiera salido. Hay gente importante que seguro que está metida ahí. Jeffrey Epstein era una persona con muchos contactos, muy importante, y murió, suicidado, bueno, de eso ya hablaré, en la cárcel. Lo pillaron. Si realmente hubiera una cortina de humo en la que nadie quiere que nadie sepa nada, Jeffrey Epstein seguiría en la calle, seguiría con sus historias y no habría ningún tipo de caso. Epstein ni habría ningún tipo de run run. Luego también se dice mucho del Vaticano. Es evidente que en el Vaticano han habido, no sé si hay o no, pero han habido muchísimos abusos. Y es que quiero separar el Pizzagate de los abusos. En todos lados donde hay poder y hay dinero, hay abusos. Ya lo expliqué en el otro vídeo, De todo tipo. Abusos sexuales, abusos económicos, todo tipo de corrupción. Porque el ser humano es así. El ser humano se corrompe muy fácil y cuando tienes dinero, cuando tienes una sensación de que estás por encima del bien y del mal, te atreves con todo. Yo estoy seguro de que en Hollywood, en altas esferas de los demócratas y republicanos, han habido barbaridades. Pero ojo también, cuidado con quien acusamos, porque se está convirtiendo esto en una caza de brujas total y absoluta. Pero que es evidente que hay un mundo negro, un mundo de mierda, un mundo de abusos dentro de las esferas de poder, es evidente. Y creo que es de ser muy inocente negar algo así. Otra cosa es que todo lo que se haga hoy en día en el mundo es una conspiración que estamos llegando a este punto. Sale cualquier cosa y es una conspiración. Un Pokémon nuevo, hostia, si lo miras por el culo, es el diablo. Quiere dominarnos a todos. Es que incluso a mí me estáis enviando según qué imágenes, según qué vídeos, según qué documentos, que es que son, sinceramente, unas historias que cuestan de creer. Como por ejemplo, otra conspiración que todo lo de George Floyd es mentira. Que son actores y todo esto ha sido una cortina de humo gigantesca junto con el Antonio XIX para que las grandes empresas multinacionales hagan quebrar a muchas pequeñas y medianas empresas del mundo y aún dominarlo más. Como si les hiciera falta porque ya me dirás tú que Nike, Amazon, Google tienen muchos problemas económicos. ¿Qué quiero decir con esto? Se escucha mucho que 2020 es un año de mierda, que están pasando muchísimas cosas y es cierto que en este año se están dando muchas casualidades, muchas cosas están pasando a la vez, cosas que son negativas o son muy espectaculares pero yo creo y lo digo sinceramente que lo peor de este 2020, 2019 de estos últimos años son las redes sociales. Yo creo que aún teniendo cosas muy buenas porque nada es bueno o malo del todo, siempre hay matices. Creo sinceramente que estamos creando una sociedad creando y criando una sociedad de mierda con unos valores esquizofrénicos con una crispación brutal yo no recuerdo tanta crispación en mi vida. Es meterme a internet y solo leo insultos, fake news, la mentira nunca había llegado tan lejos, manipulaciones, guerras de un bando contra otro, se ha todo extremado al máximo, ya no hay término medio, o eres de derechas o eres de izquierdas, o eres un hacker o eres del gobierno. Crispación en todos lados. Yo pensaba que con esto del Antonio 49 nos uniríamos más. Yo siempre había escuchado que cuando dos bandos enfrentados tienen un enemigo en común olvidan sus diferencias y reman hacia la misma dirección. Pero aquí ha pasado lo contrario, al menos aquí en España ha habido más crispación que nunca, de verdad, es entrar a internet y yo me deprimo, es entrar a cualquier red social y de verdad solo veo que toxicidad, cuatro memes que están divertidos y luego algo de entretenimiento y educación. Pero el resto es odio, es tóxico, es fake, es manipulación. Yo a veces lo he pensado, ojalá se prohibieran las redes sociales, al menos durante un tiempo. Utilizáramos internet para culturizarnos, para entretenernos, pero con connotaciones no tan negativas en todo. Lo he dicho muchas veces. Creo que internet le da voz a todo el mundo y esto no tendría que ser así porque hay gente que utiliza la voz para hacer cosas malas y no me digáis que las redes sociales ayudan a revolucionar, no tenéis ni puta idea. Las redes sociales ayudan a convertirnos en una masa estúpida, en una masa manipulable y en una masa tonta. Yo sí, y aunque no soy conspiranoico, estoy segurísimo de que se están utilizando las redes sociales para manipularnos como borregos. Pensad una cosa, los que decís, es que las redes sociales ayudan a organizarnos. Mira, antes de internet ya habían revoluciones, habían revueltas mucho más masivas. Podemos hablar de la revuelta de Gandhi en la India donde, créeme, no había internet. Hostia, la revuelta de Estados Unidos contra Inglaterra para conseguir la libertad. Ha habido revuelta siempre. No es ahora que se haya inventado la revolución. Lo que pasa es que las redes sociales lo que han conseguido es manipularnos más. Y lo de Justin Bieber para requeterminar, el videoclip no lo veo en plan pedofilia, yo lo veo más una crítica a la explotación infantil. Es decir, él era un niño que se convirtió en un mono de circo. No lo veo tanto en el tema sexual, lo veo más en el tema de depresión, de ansiedad y de ser utilizado. Lo que pasa es que hoy en día le queremos dar connotación peor a todo, pero yo creo que el videoclip de Justin Bieber tira por ahí. ¡Ya está, va! Que me he enrollado un montón y medio. Un besazo a rockear siempre. Like a tope porque me ayuda suscribiros si os ha gustado el vídeo, si os gusta este contenido. Y nos vemos en una próxima historia en el Rincón de Giorgio y también en The Wild Project, mi podcast. ¡Mapísimos! ¡Adiós! ¡Mapís! ¡Mapís! Gracias.